Tú, llegaste a mi vida Dios, y me miraste con ojos de arroz, y me casaste de los dos en la foto, no te encontraba Dios. Te diste la oportunidad, esta vez realmente queda mal, te volverá a nacer y obtener la vida eterna. Amigo, aprovecha la oportunidad, escapa de este mundo de maldad, que a la izquierda se entiende. Desde el verano, está a punto de llegar, ya se incrementó la maldad, y vivo pronto a regresar. No hay flores, soy amado, porque, desde meses te puedes quedar. Yo, era un ciego que caminaba, hasta la pato me tropezaba, con una oveja desarriada, fuera del rebaño y sin dirección. Jesucristo, mi buen pastor, me halló mi ser y la sanó, y ahora, amigo mío, yo te digo que Jesús es Dios de amor. Amigo, aprovecha la oportunidad, desaparezca de este mundo de maldad, que a la izquierda se entiende. El regalo, está a punto de llegar, ya se incrementó la maldad, y Cristo pronto regresará. El regalo, está a punto de llegar, ya se incrementó la maldad, y Cristo pronto regresará. No hay flores, soy amado, porque, este mente te puedes quedar.